Para mí, PIR, porque es muy extremo y está muy lindo. Yo decía que el Jace Bon es el alcalde Petro, porque de hecho está haciendo muchas cosas por la ciudad y está haciendo cosas por la gente drogadita. Para mí el Jace Bon sería Juanes, porque tiene todo, tiene el físico, es atractivo, es muy inteligente. Yo pondría a Falcao García, porque me parece que es muy talentoso, muy inteligente, nos ha hecho quedar muy bien a nivel internacional también. En este momento realmente no tengo ningún Jace Bon colombiano, no puedo decir que algún una persona en Colombia se la pueda catalogar como el Jace Bon colombiano. Me gustaría que fuera Juanes, me parece que ayuda mucho a la comunidad. Yo diría que Falcao, por lo que es un buen jugador, le aporta mucho a la selección, a todo el país. Nuestro Jace Bon podría ser Juan Manuel Santos, me encanta, porque hasta el momento todo lo ha hecho súper bien y me encanta como lo que ha hecho hasta hoy. El villano ideal, Robinson Díaz, por traicionar a su mujer, por mal esposo, pero cero eso no se hace. El villano sería el mono Jojoy, porque él es muy malo, el mono Jojoy es muy malo. Yo creo que sería Petro, Petro porque él me cae muy mal, entonces yo creo que Petro sería el villano que habría que enfrentar. Para mí el villano, o los villanos serían los nules, que esos nules robaron la platica del contrato de la 26 y retrasaron las obras. Álvaro Uribe Vélez, el expresidente, pues porque simplemente no se ha sacado de la cabeza que ya no es presidente, no hace sino fastidiar, criticar, críticas destructivas. Petro, creo que como alcalde no hace bien las cosas, entonces lo pongo a él. El loco Barrera, por lo que ha sido muy, o sea, como le explico, mata mucha gente inocente, ha mandado mucha droga al exterior. El villano sin lugar a dudas es el expresidente Uribe, por todo lo que ha hecho ahorita como opositor al gobierno, que ha estado como a la ofensiva a diario. El villano que le pondría a Álvaro Uribe, le pondríamos a Álvaro Uribe. Le pondría a Natalia París. Sofía Vergara, porque es buena actriz y tiene un cuerpo espectacular. La chica bomba para mí sería, yo creo que Sofía Vergara, porque también se ha destacado bastante y nos ha hecho quedar muy bien. Me parece que es muy inteligente. La fiscal que instituyeron hace poco vive en Morales, así que podría ser un buen candidato para la chica bomba. Alguien de la vida pública, Gina Parodi, la ex senadora, porque se ha sabido manejar entre la oposición y el gobierno actual. Ha mantenido una posición neutral, pero crítica cuando tiene que hacerlo. Me gusta cómo trabaja y le da buen aspecto a lo que hace, buen trabajo, me gusta. Flora Martínez. Yo pondría a Laura Cuña, muy linda, mujer tan hermosa. A ver qué niña le pondríamos a Sofía Vergara, porque se estaca en todo, por eso, porque es una pilosa, es una súper chica. La chica bomba. ¿Yo? No, mentira.